Música A prolongar la racha el domingo, ¿no? Es polir. Sí, sí, si somos capaces de enganchar tres víctimas seguidas sería muy importante para nosotros. Bueno, campo difícil, sé que históricamente el club no ha ganado allí y bueno, también otro objetivo, ¿no? La posibilidad de ganar allí y romper también esa racha histórica del club. ¿Cómo se mantiene la tensión en la plantilla para que no pasen de ese filo de ser moderados al finismo? Sí, lo que hemos hablado siempre, la estabilidad que intento dar. Son jóvenes, tanto para lo malo se ponen muy malos y para lo bueno se vienen arriba. Al final somos humanos cuando tenemos el ojo, buenos resultados, el ser humano se suele relajar y ese es mi trabajo. Ahora está tranquilo, seguí en la línea, le enseñamos con imágenes que la mejora ha sido por qué circunstancias están siendo la mejora, sobre todo de resultados y tienen que seguir en esa línea. Han puesto el listón alto en temas de trabajo, en temas de intensidad, de concentración y ese es el camino. Sabíamos cuál era el camino, se han metido en el camino y esperemos que sigan en ese camino que nos está dando resultados que nos están viendo muy bien. Para la confianza, que al final la confianza en un futbolista es fundamental. ¿Qué es lo que más te preocupa del club? Pues todos, no son excusas, pero al final es un campo muy diferente al que jugamos nosotros, creo que me dicen que el Artificia no está en las mejores condiciones, campo reducido, jugadores con experiencia, ellos tuvieron una racha de tres partidos y seguían ganando, ahora llevan una racha sin ganar, pero bueno, va a ser un partido muy difícil, seguramente muy igualado, parecido al del Cabecense y esperemos que se haga favor nuestra, sobre todo esa concentración y esa comunicación que tuvimos de al Cabecense que nos dio mucho a lograr el resultado. Con lo difícil que está siendo, o ha sido, mantenerlos ahí arriba, terminar el año ahí, o rozando play-off o en play-off si se puede, eso va a dar un estímulo. Por supuesto, hombre, nos da... Nosotros en verdad, como hemos dicho antes, resultados han sido victoria, derrota, victoria, derrota, y siempre ha sido una semana muy diferente, pero claro, irnos de Navidad, estos seis puntos que quedan, irnos lo más harto posible nos darían la vida para intentar recuperar un poco el mal camino que hemos hecho fuera de casa. Así que tenemos la oportunidad, os he dicho a ellos, gracias al trabajo de ellos y al creer en lo que trabajamos, en lo que hacemos, en seguir insistiendo, han logrado el meter ahí un poquito la cabeza, pero bueno, no hemos hecho nada. Al final el objetivo, ya sabemos todo cuál es, lo tenemos más cerca y tienen que seguir trabajando para seguir en ese camino, para que estemos lo más cerca posible cuando acabe la temporada del objetivo. Nos estamos faltando gol, se fue Tete con un Hatsi, jugó Fidanza y marcó, Tete con la Andaluz se ha salido. ¿Tiene un problema por primera vez ahí? Sí, sí, da gusto. Tengo problemas ahí, en varias situaciones. La plantilla no es muy grande, pero hay posiciones que hay mucha rivalidad, que los que no están jugando entrenan muy bien y bueno, al final el cuerpo técnico decidimos, vamos a intentar fallar lo mínimo posible y ahora mismo no molestarlos a ellos. Lo que queremos ahora es no molestarlos a ellos. Están en contra del camino, es su camino, es su trabajo y ahora lo que tenemos que hacerle, como siempre, siempre hemos intentado ayudar en lo posible, pero ahora no molestarlos y que el trabajo que están haciendo ahora y las cosas tan claras como lo están teniendo, que sigan en ese camino, sabiendo que es fútbol y que también vendrán días malos y partidos malos y derrotas y empate por desgracia, pero vamos a intentar alargar lo máximo posible la buena racha positiva que llevamos.